Hola amigos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ya va a terminar este día viernes 24 de agosto del 2012, faltan solo media hora para que llegue el sábado 25 de agosto del 2012. Estoy aquí terminando de hacer una carrera desde Caricuao, desde la D5. Bueno, iba a hacer una carrera allá dos señoras, pero después, no sé, menos mal que se fueron en otro taxi. Ahí está, miren el tacómetro de mi hermoso Cherry Face Arauca, 100 kilómetros por hora, no sé si pueden ver la agujita roja, creo que sí, ¿no? Pueden ver ahí, 100 kilómetros por hora, en una curva, ya estamos montándonos en el famoso puente de Caracas, allá que está allá arriba, miren que es el famoso puente de Caracas, que empata Plaza Venezuela con casi casi Chacaí, o Chacaíto, sí, puente más o menos, que pasa por encima del río de la Guaira, el río de la Guaira, el río, el río del Guaire, pero el Guaire, que viene de la Guaira. Ahí está el famoso Hotel Alarín, este puente más o menos, fue construido hace 50, 70 años, aproximadamente, es de cuatro canales, pero a veces se convierte en cinco canales, ahí está el Hotel del Alarín, y aquí está mi hermoso Cherry Face Arauca. Ya estoy llegando a Chacaíto. Este puente creo que tiene aproximadamente unos dos kilómetros de longitud. Bueno, me despido, ahora sí, quizás sea el último video de este día de hoy, de este hermoso jueves, perdón, viernes, perdón, viernes 24 de agosto de 2012. Chao, buena noche.